Los caballeros templarios, también conocidos como la Orden del Temple, fueron una orden militar cristiana. Fundada a principios del siglo XII, su creación oficial se remonta a 1119 en Jerusalén. Con el objetivo principal de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas, la orden fue fundada por el caballero francés y otros ocho caballeros. Para proteger a los peregrinos y defender la Tierra Santa de las amenazas musulmanas, los templarios se convirtieron en una de las órdenes militares más poderosas y ricas de la cristiandad gracias a las donaciones y privilegios que recibieron de la iglesia y los monarcas europeos, además de su función militar. Los templarios también desempeñaron un papel importante en la economía y la banca de la época. Crearon una red de fortalezas, granjas y propiedades en toda Europa, lo que les proporcionó una fuente de ingreso significativa. También desarrollaron un sistema bancario internacional que les permitía almacenar y transferir fondos de manera segura para los peregrinos y los nobles que participaban en las cruzadas. Sin embargo, la orden templaria comenzó a perder poder y prestigio, a finales del siglo XIII, y en 1312 el papa Clemente V disolvió la orden tras acusaciones de herejía y prácticas corruptas. Muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados, y sus propiedades fueron confiscadas por el rey Felipe IV de Francia, a pesar de la disolución oficial de la orden. Muchos mitos y leyendas han perdurado hasta la actualidad, sobre los templarios. Como su supuesta conexión con el santo grial, los misteriosos tesoros ocultos y sus posibles supervivientes, que escaparon a la disolución. En la actualidad, la figura de los templarios sigue siendo objeto de fascinación e interés en la cultura popular, a través de libros, películas y videojuegos que han recreado su historia. Y leyendas de forma romántica y misteriosa. Si te ha gustado el video, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más videos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.